Después de los 40, el gordaraje está respirando. Porque mi mamá siempre quiso tener una princesa, pero payó un teletubbie. Yo sí me quito la edad, me quito la talla y los kilos porque yo tengo una teoría. Yo tengo la teoría de que si tú con mucha fe dices que pesas menos de lo que pesas, tarde o temprano se hace realidad. ¡Gracias!